Mucha gente, mucho movimiento, no damos abasto, la verdad, gracias a Dios. Bueno, la oferta justamente de este fin de semana extra largo, digamos, la gente optó, no solamente de Crespo, sino de localidades vecinas, me imagino, que también, ¿no es cierto? Sí, de todos lados, de todos lados, no solo de acá. Tanto los grandes como los chicos, todos les gustaron mucho, la verdad, tienen una buena salida. ¿Cómo se llaman? Son soft. ¿Los grados soft? Parecidos, sí. Son de crema, exactamente. Vienen de americana, de chocolate o combinados de ambos. ¿Cuál es el gusto que más salió este fin de semana? El que más salió es uno nuevo que tenemos, que es crema bunda. Que sí, tiene bomboncito de dulce de leche, licor, crema chantilly y dulce de leche casera. La verdad que bien, mucho mejor de lo que esperábamos. Hubo mucho movimiento de gente, tanto lo que fue el día viernes como el día sábado también, a la mañana y a la tarde, todo el tiempo. Así que, bien. Como ya saben, contamos con variedad de calzado e indumentaria. Así que, la verdad que se han llevado de todo. Y sí, ya de a poquito van con el tema del día de la madre también, sí. Decimos que la gente de la zona, por ahí también aprovechó este fin de semana largo para decir, bueno, voy a Crespo y hacemos la compra de todo un poco. Exactamente, sí, porque incluso acá han entrado gente de otros lados, gente de Buenos Aires anduvo. Así que sí, se ve que han venido de todas partes y han aprovechado el fin de... Exacto. Así que la venta, buena, positiva. Gracias a Dios, súper positiva, sí. La verdad es que nos sorprendimos porque anduvo mucha gente ya previendo el tema del regalito del día de la madre, consultando por almohadas, todo lo que también nosotros sacamos en promoción. Así que, bien, la verdad que muy bien nos fue. Crespo es una ciudad que recibe constantemente gente de afuera y es sorprendente eso, sí. La verdad que estamos en un punto también, medio central a donde estamos cerquita de todas las localidades y la gente le fascina venir a Crespo. Seguimos con las promociones que ya seguramente las habrás comentado, así que los esperamos a todos acá. Nosotros abrimos el viernes todo el día y lo que pasa es que anduvo mucha gente de afuera de visita y la regalería anduvo muy bien porque se llevan un equipo de mate, un regalito para la familia. Anduvo bien. Bien, bien. Y después pasan a la sección juguete que también se enloquecen y algo los padres le compran cuando están de vacaciones. Sin lugar a dudas. Bueno, sí que sirvió, digamos, este fin de semana. Comercialmente. Sí, sí. Sí, bien, bien. Mucha gente vino a conocer, inclusive mucha gente que ha venido a Colón, Concepción del Uruguay. Se dan una vuelta por Entre Ríos. Yo atendí mucha gente de esa zona, que inclusive era de Buenos Aires, que venían a vacacionar acá y andaban recorriendo y siempre algo vendés, así que bien. Bueno, y con respecto al tema del Día de las Madres, seguramente mucha gente ya viendo, pispiando que es lo que va a regalar a mamá. Exactamente, sí, ya arrancó la venta, sí, sí, sí.